En concreto, el Supremo ha dictaminado que un grupo de organizaciones y clínicas que practican abortos en Texas pueden continuar su batalla legal en tribunales inferiores, aunque dejen vigor mientras se resuelve el conflicto la ley del Estado que prohíbe interrumpir el embarazo después de las seis semanas de gestación. La máxima instancia judicial de Estados Unidos se ha pronunciado un mes después de escuchar las demandas en contra de la ley tejana del presidente Joe Biden y de clínicas abortivas, que centraron sus argumentos en aspectos de procedimiento y no en su constitucionalidad. De hecho, el Supremo no valora si la legislación de Texas viola el derecho al aborto, que fue reconocido en 1973 gracias al fallo en el caso Roe contra Wade, en el que se estableció que una mujer puede terminar con su embarazo en los seis primeros meses de gestación.